La situación del tránsito en Concepción fue analizada en la Junta Municipal. En la sesión de la fecha fue convocado el jefe de la Policía Municipal de Tránsito. Sí, la verdad, como todo ciudadano preocupa la situación del tránsito, es lo que nosotros siempre, usted como comunicado social, ¿por qué los accidentes de tránsito? Bueno, sucede un accidente y nos acordamos de quién no actúa, no trabaja. No, la realidad es otro. Nosotros, con los trabajos que hemos realizado, siempre hay lados positivos. Así que acá es clara la situación, muy clara. Ahí hay leyes, hay ordenanzas. Y acá lo que pasa es cumplir como ciudadano y ya está. ¿Falta adecuar la ordenanza que habla de tránsito con la nueva ley? La nueva ley, adecuado con la nueva ley. Solamente, también aumentar algunos, en algunos aspectos, la parte de la ordenanza que no se está adecuando con la nueva ley, que es una ley vigente de la cual ya todos los municipios tienen por ley cumplir con esa ley, ¿verdad? ¿Se puede ir, digo, programando ya un operativo fin de año? Yo creo que, yo no soy la parte operativa, pero por lo pronto usted podía pasar en la dirección de tránsito. Es interesante hacer un grupo de trabajo para este operativo fin de año, que va a ser importante. Pues, imagínate vos ahora mismo, horas pico, ya tenemos problemas. Pero, como el año pasado, hemos hecho trabajos de control de fiscalización en varias calles y casi disminuyó los problemas de tránsito, así que falta más controles. Los funcionarios de la ANDE siguen con su paro escalonado, esto a nivel nacional. Los de Concepción realizan su manifestación frente a la institución, sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo. Ahora asuman otra exigencia, la destitución del presidente de la ANDE. Estamos ya otra vez enfrente hoy, porque así nos exige, se nos exige prácticamente, porque están cada día más recortando nuestro presupuesto, están haciendo que nuestra empresa cada vez sea menos útil, más inútil cada día, porque nos están quitando nuestros materiales, no tenemos fusibles, no tenemos transformadores, muchas otras necesidades, inclusive recursos humanos, y por el cual estamos nosotros hoy otra vez. Les instamos inclusive que vengan, que nos apoyen, que estén con nosotros para luchar por esta ANDE que es nuestra, no solamente del funcionario de ANDE, no solamente mío ni los compañeros que están hoy aquí afuera, sino es del pueblo, es de la gente, y ellos también creo que deberían pensar un poco y venir a apoyarnos hoy, y no solamente hoy, sino que es lo que nos esperan, porque esta lucha recién comienza. Esto es un inicio de una lucha que va a ser prácticamente dura, porque estamos luchando con los que están arriba, con los ejecutivos, que no quieren nada bueno para nuestra empresa, que están tercerizando, están metiendo más gente contratistas. Hoy, Citrande, como organización, está pidiendo la renuncia a nuestro presidente Andes, Víctor Solís, porque la cabeza es el que no está queriendo nuestra institución, es nuestra cabeza, lo que está queriendo que nosotros seamos más pobres cada día. Y de acuerdo a lo que nos diga la Comisión Directiva de Asunción, nosotros obedecemos y seguiremos con nuestra lucha, si nos dicen, bueno, seguimos mañana o seguimos, o vamos a irnos un mes, o dos meses, o quince días, acá estaremos. Esto podría pasar a huelga, digo. Así mismo, así mismo, se podría declarar huelga si es que continúa, y si no se está haciendo caso a nuestro pedido, porque últimamente los compañeros se están sintiendo huérfanos de nuestras autoridades, no nos hacen caso, y vamos a estar luchando acá nosotros hasta el final, está conseguido. El viernes se realizó la apertura del puesto de comando de la lista A4 del PLRA. Vamos a tener a continuación parte de lo que indicó el actual intendente municipal de Concepción y uno de los referentes de este movimiento. Queremos que el eje del gobierno nacional le deje un poco de lado a la zona sur, a Tomaña Mila Norte, y que a tu mamá se amaje ahí, que ande el progreso. ¿Cómo es posible que tengamos más de 200 años de fundación? Muy bien. Y no tengamos todavía nuestro ramal chaqueño en buenas condiciones. Se olvidaron del norte, pero acá estamos presentes nosotros. Y decimos una campaña igual a vos y como vos, porque queremos administrarlo con ustedes. Queremos que sean ustedes los que nos digan cómo tenemos que llevar adelante nuestra administración. No puede ser que tengamos diputados departamentales que le persigan a los intendentes. No hay que atupe a la gente. Y no han traído ni tan siquiera un proyecto en beneficio de nuestra comunidad. Es el compromiso que tenemos con don Emilio Pavón. Él conoce bastante bien los sacrificios y los sueños que se necesitan para cumplir como administrador, como gobernador, porque ya le tocó ser gobernador y fue el mejor gobernador en la historia de Concepción. Cuando digo que queremos una mejor Concepción, por sobre todas las cosas, queremos dejarnos de las peleas. No puede ser que los que plantean ser diferentes, los únicos que buscan son rencor y odios. No puede ser que el rencor y rencor nario no estemos persiguiendo. Queremos que cada uno baje su programa, sus planes y sus proyectos. Le quedo decir a la gente que se dice ser diferente, ven purure y la ven de 6.60, ven de añare y no vemos que no hay. Cuando más nos atacan, más fuerte nos ponemos y les vamos a demostrar cómo vamos a ganar el 17 de diciembre. Vamos a esta información que viene de Asunción y habla acerca de incomodidades que se genera en el Palacio de Justicia en Asunción, donde no están funcionando ascensores y escaleras mecánicas. Estos dos ascensores no funcionan y como consecuencia se forman largas filas de abogados y usuarios del servicio de justicia que quieren llegar a los distintos juzgados. Hay audiencias, uno tiene que cumplir un horario, hay personas que son discapacitadas. ¿Cómo subirse? Si usted ve casi hasta la otra parte de la otra torre se está formando fila. Entonces es una calamidad que se suma a la calamidad de la demora judicial. Acá hay mora, acá hay incapacidad de los nueve ministros de la corte. Las escaleras mecánicas son una buena opción para descongestionar los ascensores. Sin embargo, la parte automática termina acá. Encontramos muchas falencias como las escaleras mecánicas, los ascensores que no funcionan, o tardan un excesivo tiempo en subir y bajar los pisos y demora mucho también el tiempo que nosotros nos encontramos acá. Igualmente, en estas condiciones se encuentra una de las escaleras mecánicas. Y nosotros tenemos el plazo que es un mes, 10 días. Tenemos que entregar andando las escaleras. ¿Más o menos cuándo se tienen que entregar? Y se tienen que entregar en 10 días más por ahí, 10 a 15 días más o menos. En la ampliación solicitada por la corte figura también unos 45 mil millones de guaraníes para el rubro de mantenimiento. ¿Más o menos cuándo se tiene que entregar?